Hola, nosotros somos Dizar, es una empresa familiar 100% potosina de mujeres emprendedoras. Estas son mis hijas. Hola, yo soy Geraldina Orozco Cernuda y soy licenciada en diseño gráfico e ilustradora. Mi nombre es Alejandra, soy licenciada en conservación y restauración de bienes culturales. Y estos son algunos de nuestros productos que nosotros realizamos.